Vamos con la extraordinaria María Montero, no me puede gustar más. Hoy va a compartir una exclusiva del Cierre Digital. Denuncian que la mujer de Sánchez intentó influir en las contrataciones a Barrabás. María Montero, muy buenas noches. Barrabés, perdón, fallo del preconsciente. Perdón, Barrabás, efectivamente. ¿En qué estaría yo pensando, María? Muy buenas noches, querida. Me encanta el tono de ironía que tenéis hoy en el programa, como no podía ser de otra manera con la situación que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Cuéntanos, María, tenéis en estos momentos una exclusiva en el Cierre Digital. Efectivamente, esta individua intentó influir en las contrataciones de Barrabés. Ahí vamos. Bueno, pues sí, esta última hora que acabamos de lanzar en el perico y aquí con vosotros, como siempre es un placer, pues Manos Limpias sigue apretando las tuercas a ese posible tráfico de influencias de la mujer del presidente del Gobierno ante el juez del 41 de Madrid. Hoy han presentado este documento que sacamos ahora en la portada y están apretando las tuercas. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo dice la ley, además, no es que ya solamente lo diga Manos Limpias, pues porque cuando se produce la licitación a las empresas, a las UTEs del amigo de Begoña Gómez, de este empresario, Carlos Barrabés, que además va a tener que declarar ante el juez el próximo 7 de junio, pues resulta que puedes hacerlo de dos maneras para justificar que licitas en ese concurso. Una, porque tienes anteriores contratos con la Administración Pública, que son las únicas que pueden hacer certificados para que ese empresario pueda acudir al concurso. Y otra, y es a través de otros empresarios que certifican, mejor dicho, que acreditan, que has tenido vinculación empresarial con anterioridad. ¿Qué es lo que sucede? Que Manos Limpias hoy le pregunto al juez de peinado, pero vamos a ver, ¿es legal que Begoña Gómez haga cartas de recomendación cuando hay dos vías posibles legales? Una es a través de certificados por instituciones públicas y otras a través de empresarios que acreditan una actividad empresarial previa. Lógicamente, Begoña Gómez ni representa a la Universidad Complutense para hacer ese tipo de gestiones o esas cartas de recomendación. Y, por otra parte, pues tampoco que sepamos, ha trabajado como sociedad con Barrabés. Por tanto, Manos Limpias le dice al juez, ¿esto es legal, señoría? Esto aprieta más las tuercas porque el juez va a tener que seguir con el proceso de investigación, pero además en algún momento se va a tener que manifestar y va a tener que decirle a la mujer del presidente si es o no legal lo que hizo. Por lo tanto, eso todavía está en el tintero. Más cosas. El juez le ha pedido también una serie de diligencias al interventor general del Estado sobre los informes, precisamente, esas adjudicaciones a Barrabés, pero también esa adjudicación millonaria aglomeraria a Europa. ¿Qué es lo que dice Manos Limpias? Bueno, me parece muy bien que el interventor general del Estado responda al juez, pero además, como este señor fue nombrado 23 días después de que Sánchez fuera presidente, con todo respeto le dicen, vamos a presentar nuestro informe independiente también sobre la información que han recabado. Y así lo han hecho. Y por otra parte, aparte de esta presunta, vamos a decir, injerencia en la mesa de contratación, por parte de la presidenta, perdón, la presidenta, también el inconsciente para mí, de la mujer del presidente. No eres la única, ¿eh? No eres la única que tiene un fallo del preconsciente con la presidenta. No eres la única. Ya le pasó a Patsy López. Tremendo. Ponerme un negativo hoy en QS. Ponerme un negativo. Qué vaina, saludos. Bueno, pues otro punto clave de hoy, y es que cuando se producen estas adjudicaciones, fijaos que hablamos además del entorno cercano a la familia de Sánchez, entiendo que a lo mejor son socialistas, eso es el voto secreto, ¿no? Pero fijaos que cuando se producen estas adjudicaciones, algo esencial para que se den estas licitaciones a las empresas de Barrabés es que tengan un plan de igualdad y resulta que no tenían plan de igualdad. Impresionante. Es que es como diría aquel, ¿no? En fin, yo creo que el resumen de todo, bueno, el resumen, el antetítulo aquí podría ser la presidenta y Barrabás. La presidenta y Barrabás, y es que además, bueno, y Barrabás, exacto, y es que además sin un plan de igualdad, fijaos que una empresa que se ve afectada lo recurre al Tribunal Central Administrativo de Recursos de Contrataciones y resulta que el tribunal suspende dos licitaciones, al menos que sepamos, a esta empresa de Barrabés y luego le levanta la suspensión. Y entonces, bueno, pues Manos Limpias dice, si en otras circunstancias parecidas o iguales se ha retratado el concurso al principio, se han quitado plegos de condiciones, se vuelve a repetir para que todas las empresas tengan igualdad de oportunidades, en esto insiste mucho el jefe de investigación de Manos Limpias, Javier Cordero, que hemos estado hablando hace escasos minutos con él. Nos dice que esto es muy importante. ¿Cómo es posible que no se repitiera el concurso y que este tribunal quitara la suspensión y, por tanto, se dieran las adjudicaciones finalmente a las UTES de Barrabés? Bueno, pues es otra de las preguntas que han presentado diante el juzgado de instrucción número 41, que como veis se le acumula el trabajo y que presupone, ¿no?, este sindicato denunciante que a lo mejor también ese tribunal sufrió presiones en su día. Así que todo está sobre la mesa y vamos a ver qué pasa.